La exlocutora de Radio Rebelde Marisela Alfonso Madrigal ha contado en su canal de YouTube lo sucedido con él, llamado Chef Farándula y las ofensas recibidas del mismo. Miguel Ángel Jiménez Martínez es conocido como Chef Farándula por un programa que realiza en Cuba. Recientemente, ha publicado en sus redes una foto con Ana de Armas, quien está de visita en Cuba. La comunicadora se refirió al chef como «el chef de la machi» por las múltiples apariciones juntos y eventos de comida en un país donde no hay comida para el cubano de a pie. Este comentario desató la ira del mencionado Jiménez y a través de Messenger de Facebook arremetió contra la madrigal, escribiéndole mensajes como «Cara de pan, odiadora, ojalá pagues con un cáncer toda tu mala energía». Marisela en su canal de YouTube hace una reflexión sobre este hecho y le recuerda al mencionado chef que el proyecto de la televisión donde él aparece ni siquiera era de él y alega que fue robado a Lester Hamlet. ¿De qué chef hablamos? Que roba un proyecto que no es de él, que es del realizador prestigioso Lester Hamlet y que según sus declaraciones fue expulsado, así categóricamente, de la televisión cubana. Entonces usted me desea a mí que tenga una enfermedad, que tenga un cáncer. No. Tú eres un cáncer. El cáncer eres tú, el cáncer de la sociedad española, eres tú, le dice la madrigal en video.